Los cambios incluidos en el informe para primer debate del proyecto que plantea el incremento del IVA tienen vicios de inconstitucionalidad. Samantha. ¿Qué tal Andrea? Y tanto la Corte Constitucional como la Procuraduría se han pronunciado al respecto en la forma y fondo. El presidente Daniel Novoa envió el 12 de enero a la Asamblea el proyecto de ley económico urgente para enfrentar el conflicto armado interno. Contiene una reforma, incrementar el IVA del 12 al 15%. La iniciativa no encontró apoyo en la mayoría en el legislativo y esto pese a que el gobierno modificó la propuesta. Que el aumento al 15% sea hasta el 2026 y que desde el 2027 el alza permanente sea al 13%. Incluso ahora se habla de 14% y no de 15% para el IVA. La falta de apoyo dio paso en la alianza legislativa a alternativas de los bloques correísta y social cristiano, que en vez de subir el IVA quieren crear nuevos impuestos. Por ejemplo, a las utilidades extraordinarias de empresas y de los bancos. No las llaman impuestos, sino contribuciones especiales. La Comisión de Desarrollo Económico acogió las propuestas y las sumó a sabiendas de que si son aprobadas violan la Constitución. Primero porque el artículo 135 señala, solo la presidenta o presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. Es decir, la Asamblea no lo puede hacer. Será competencia de la Corte Constitucional pronunciarse, nosotros debemos seguir con el debate y es lo que corresponde también poder agregar esas opciones y esas medidas que proponen las otras bancadas políticas. Y segundo porque no se puede cobrar un impuesto adicional a los grandes contribuyentes sobre sus ganancias reportadas en 2022 y 2023. La ley no es retroactiva. La Constitución lo prohíbe en su artículo 300 al especificar que el régimen tributario se regirá, entre otros, por el principio de irretroactividad. No solo eso, tanto la Procuraduría como la Corte Constitucional se han pronunciado en ese sentido desde el 2009. Uno de los principios más elementales que guían la aplicación de la ley es su irretroactividad, que significa que ésta solo rige para lo venidero, expresó en un fallo del 2017 la Corte Constitucional. Siguiendo estos principios, si el presidente quiere acoger las propuestas de la Asamblea que no violenten la Constitución, las tiene que plasmar en un nuevo proyecto de ley económica que pase otra vez por el trámite legislativo. La Comisión de Desarrollo Económico empezará esta semana a elaborar el informe para el segundo debate. Los añadidos de poner impuestos a las utilidades de las empresas o la banca, por su forma y fondo, le generan un problema al proyecto económico urgente para financiar el conflicto interno que solo buscaba incrementar el IVA. Andrea, y para revisarlo, ya nos acompaña el economista Alberto Acosta Burneo. Buenos días, economista. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Al informe de mayoría de la Comisión de Desarrollo Económico aprobado este fin de semana en primer debate por la Asamblea Nacional, usted lo ha calificado de paquetazo tributario. ¿Cuál es la razón para esa denominación? Bueno, es el tipo de tributos que se están planteando. Se está planteando una cuasi confiscación de las utilidades bancarias por dos años hasta el 25%. Esto sobre todo los impuestos que ya pagan. Eso equivale a que el 52% de las utilidades bancarias por dos años van a ir entre el Estado y participación de trabajadores. Entonces, aparte de eso, se quiere elevar el ISD nuevamente, un impuesto que pagamos todos los ciudadanos en todo lo que compramos de una u otra manera a pagado ISD. Entonces, es un paquete fuerte, son 1.700 millones de dólares que esperan sacar con ese informe de minoría, si es que llega a aprobarse, que es una cantidad de dinero importante que saldrá de los bolsillos de los ciudadanos para financiar un gasto imparable. Y ese es el problema. Confiscación de utilidades. ¿Por qué? ¿Por qué se configura una confiscación a su criterio? Porque, si es que se llega a aprobar, el grueso de las utilidades pasa al Estado y a la participación de trabajadores. En ninguna otra actividad de las regulares que se hacen en la economía sucede eso. Entonces, estamos hablando de un exceso en la carga y lo más grave de eso es quién paga la cuenta. Porque suena políticamente muy atractivo y por eso se justifica que se quiere colocar unos impuestos extras a la utilidad de la banca. Bajo la primera premisa falsa de que es el sector más rentable, falso, no es el sector más rentable, su rentabilidad está en promedio de la economía. Y bajo la premisa de que si se le quita utilidades a la banca, todos ganamos. También una premisa falsa. Porque la realidad es que las utilidades bancarias son las que permiten ampliar el patrimonio. Y solamente con crecimiento del patrimonio se puede ampliar el crédito. Entonces, subir impuestos de este momento, esa cuasi confiscación para la banca, que políticamente genera muchos aplausos. Pero ¿quién paga la cuenta? Los ciudadanos que querramos solicitar un crédito. Menos crédito, menos crecimiento del crédito, mayor costo del dinero. Es decir, salimos perjudicados los ciudadanos. Y eso es lo que hay que estar claros. No hay que caer en este engaño populista. El carácter retroactivo que proponen los legisladores para estos cobros, el impuesto a las utilidades de la banca, el impuesto a las utilidades de las empresas también, de un 5%, es inconstitucional. Pero ¿cómo se entiende que sea propuesto por la Asamblea Nacional en donde se construyen las leyes y donde el principio fundamental debería ser el respeto a las normas que contempla, o las normas que rigen la Constitución? Bueno, la explicación es que la política va por encima de la técnica y de la legalidad. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Los juristas dicen que aquí hay un problema de retroactividad que no debería existir. Y desde la parte económica yo les digo que hay un problema de quién va a pagar la cuenta. Suena muy atractivo políticamente este tipo de impuestos, pero en la práctica hay un problema de fondo en todo este paquete. Nos dicen que es para seguridad, pero no nos han dado un presupuesto de lo que van a gastar, en qué se va a usar. Tampoco garantizan que esos fondos vayan a seguridad, porque toda esta recaudación va a ir a la cuenta única del Tesoro. Y la cuenta única del Tesoro es una cuenta mágica. Es una cuenta en donde todo lo que tope esa cuenta desaparece. Y eso es lo que no podemos aceptar los ciudadanos. Estamos conscientes del esfuerzo que tenemos que hacer para combatir la inseguridad. Pero para eso necesitamos un proyecto que sea adecuado. ¿Y qué implica que sea adecuado? Tiene que tener un objetivo claro, combatir la inseguridad. Las mayores recaudaciones son para combatir la inseguridad. Segundo, tiene que tener seguridad. Es decir, tiene que ir a una cuenta, un fideicomiso o una cuenta específica. Y tercero, tiene que haber un presupuesto, que es lo mínimo. Porque si nos están pidiendo contribuciones adicionales a los ciudadanos, tenemos que garantizar que se usen bien. Y en el pasado, nos pidieron contribuciones, terremoto de 2016. Y recordemos cómo terminaron usando esos recursos. Para que un dinero vaya destinado a un fin específico, ¿no basta con la decisión, con la orden del jefe de Estado, con la voluntad política de un gobierno? Bueno, ya vemos que eso no es suficiente. Tenemos un Estado totalmente desequilibrado, con un exceso de gasto, 5.700 millones de dólares desde el exceso de gasto del año pasado. Atrasos, 4.000 millones de dólares. Entonces, cualquier dinero que llegue, si se llega a aprobar el informe de minoría, 1.700 millones de dólares, va a servir con las justas para reducir atrasos. No va a ser para más que eso, porque no da para más. Entonces, ¿quién nos garantiza que un solo centavo de ese dinero va a llegar a temas de inseguridad? Simplemente no es posible. Por eso es que necesitamos, si los ciudadanos vamos a aceptar un esfuerzo adicional por una causa que valoramos, y que en realidad la valoramos todos los ciudadanos, que es la seguridad, pues tiene que tener las seguridades del caso a través de una cuenta separada. Porque en la cuenta única del Tesoro, esto se va a diluir en gasto corriente, un gasto corriente que sigue subiendo imparable. El año pasado, el gasto corriente subió en 2.000 millones de dólares. Por eso es que no hay dinero que alcance. Aquí el fisco no tiene falta de ingresos, tiene exceso de gastos, que es totalmente distinto. Ahora, sí, es correcto, hay que preocuparse por el tema de la seguridad, por cómo se va a financiar esa guerra. Pero además, Alberto, el origen de esos fondos debe tener un sustento legal, porque de lo contrario en la Asamblea estarían jugando con fuego. Pero, ¿quién quita que en el corto o en el mediano plazo la Corte Constitucional se pronuncie, señale la inconstitucionalidad de lo aprobado, y el país se quede sin pan ni pedazo? Bueno, lo lamentable es que ese pronunciamiento de la Corte toma tiempo. Hasta que se pronuncie ya se habrán cobrado los tributos, y la Corte, como ya ha hecho un año, dirá, lo ya cobrado, ahora está. Ahora, en adelante no hay cómo seguir cobrando. Pero además la Corte podría pisar el acelerador y quizás en este caso decir, a ver, señores, a mí me respetan la Constitución, lo que está allí escrito no está pintado, es para que se lo respete, y no me van a venir a crear impuestos retroactivos, ni van ustedes como legisladores a proponer la creación de nuevos impuestos cuando la Constitución claramente determina que es potestad del Presidente de la República. Definitivamente, y así debería ser, debería respetarse lo que dice la ley y la Constitución. Y por otro lado, no solamente hay consideraciones legales, ni tampoco solo políticas, también económicas. No puede ser en este momento de una economía en desaceleración, que lo que se quiera es reducir el crecimiento del crédito a través de contribuciones a las utilidades bancarias. Eso de ahí es hacerle daño a los ciudadanos. No puede en la Asamblea aprobar algo que técnicamente, desde la técnica económica, es equivocado porque reduce la disponibilidad de financiamiento. Entonces, tiene que ser legal, es una característica, tiene que ser económicamente viable, que no destruya, hay que ver quién paga. Al final sacar recursos de la ciudadanía tiene un costo en menos crecimiento, menos inversión, menos ahorro, menos consumo, pero hay que evitar que sea absolutamente destructivo, como es en estas circunstancias que necesitamos más crédito, más financiamiento, simplemente retirar esos recursos. Y finalmente, no hay que olvidar el mensaje que estamos dando para la inversión. Queremos más inversión en el Ecuador, queremos que venga la banca extranjera. ¿Cómo lo vamos a lograr si se plantean este tipo de soluciones que son cuasi confiscatorias? Simplemente eso demuestra esa poca seguridad jurídica que existe en el país. ¿Cuáles podrían ser las razones de las autoridades para no querer afrontar la crisis de una manera integral? Y por el contrario, enfocarse únicamente en uno de los aspectos importantes, sin duda, el de la inseguridad, pero insuficiente, Alberto, para solucionar la crisis económica estructural que tiene el país. Corregir los excesos fiscales es políticamente muy costoso, y esa es la realidad. Por eso siempre es más fácil para los políticos pasarle la cuenta a los ciudadanos, decir que en el Estado todos son médicos, profesores, policías y militares. ¿No es verdad? Y no es verdad. Basta ver la lista de instituciones que existe, y nos vamos a dar cuenta que hay una lista, yo tengo una lista, tengo varias listas, de hecho, donde hay más de 60 instituciones estatales inútiles, que no agregan valor a los ciudadanos. Ahí hay que revisar, hay que ir a trabajar por el lado del gobierno. Entonces, temas de fondo, que hay que tomar medidas, y que un gobierno tenga más medidas... El presidente ha dicho que va a recortar mil millones de dólares en gasto. Es una excelente noticia, esperemos que lo haga pronto, hay que recortar gasto inútil, y ahí hay una medida fácil. Puede no renovar los contratos ocasionales, y con eso podría ahorrar de manera sencilla, en menos de un año, mil millones de dólares. Tiene que focalizar subsidios a los combustibles, que también ha dicho que lo va a hacer, esperemos que se lo haga pronto, es una excelente decisión también, y una decisión muy acertada, porque el grueso de ese subsidio, el 50% de ese subsidio va al quintil más rico de la población. Simplemente un subsidio que no tiene sentido. 3 mil millones de dólares al año, de los cuales 1.500 a 2 mil millones van a los más ricos del país. Tiene que ser focalizado. Y por el lado de los ingresos, el Estado tiene que ya abrir la puerta a actividades que le generan grandes ingresos. Minería y petróleo. Dos actividades gigantescas. Y ahí entra el tema del Yasuní Tete. Va a tener, yo creo que la salida es volver a consultar a la población, pero ahora con información verdadera. No como fue la ocasión anterior, con información equivocada, sino con información verdadera para que los ciudadanos se den cuenta y que tomen una decisión con información correcta de el costo que implica cerrar el 12% de la producción petrolera, el cuarto bloque petrolero del Ecuador. Ahora, en el tema del recorte del gasto público, usted dice, ok, no se renuevan los contratos ocasionales, por allí se genera un ahorro de mil millones de dólares. ¿Eso es todo lo que se puede recortar? No, se puede hacer muchísimo más, y lo que hay que hacer es mucho más, porque necesitamos un Estado eficiente al centro del ciudadano. Eso significa priorizar, hay que priorizar el gasto, priorizar en salud, educación, seguridad y eliminar lo demás. Entonces, hay toda una burocracia, una maraña burocrática gigantesca, que no agrega valor a los ciudadanos. Que cada ley que crea la Asamblea, lo crea con una superintendencia, intendencia, consejo, etcétera, etcétera, en infinidad de ramas que no le agregan valor al ciudadano. Entonces, hay que comenzar a apodar esa exuberancia burocrática, todo lo que no le agrega valor al ciudadano, para liberar recursos para lo que sí le agrega valor, salud, educación, seguridad. Entonces, aquí es donde entra esa lista de más de 60 instituciones inútiles para el beneficio del ciudadano, que tienen que ser eliminadas. Eso significa ir teniendo un Estado mucho más atlético al servicio del ciudadano. Esas tablas sectoriales que determinan ingresos cada determinado tiempo, esos sindicatos de empresas públicas en donde tienen desde servicios de guardería, transporte, bonos por antigüedad, etcétera, 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 cosas que no existen en el sector privado, deberían ser regulados, controlados, eliminados, qué sé yo. No, definitivamente hay que ir hacia una homologación salarial, pero en este caso, entre el sector público y el sector privado. Porque la realidad es que por puestos equivalentes en el sector público se gana muchísimo más que lo que gana el sector privado. Entonces, claro, quien paga es del Estado, pagamos los ciudadanos vía los impuestos. Entonces, a nadie le importa. Pero eso es lo que tiene que controlarse. Tenemos que ir gradualmente, poner límites al crecimiento de los salarios en el sector público, para que vayan nivelándose con los salarios y los beneficios que existen en el sector privado. Lo que hay que entender es que el Estado no tiene recursos delimitados. No se puede seguir con este mal uso de los recursos escasos del Estado. Y hay que cambiar un concepto de fondo. Yo creo que uno de los grandes errores de la bonanza fue pensar que el Estado debía reservarse para así estos sectores estratégicos, donde tiene que invertir el Estado. El Estado tiene que tener un rol subsidiario, que es totalmente distinto. El Estado tiene que entrar a invertir cuando no hay un interesado privado. Porque los recursos del Estado son escasos. Entonces, lo que no podemos hacer es usar los recursos escasos del Estado para que invierta en todo. Por ejemplo, una hidroeléctrica no debe ser hecha nunca por el Estado, porque sí hay interesados privados. Pero una carretera, un área marginal, una escuelita, un dispensario médico, difícilmente se va a poder hacer con recursos privados. Ahí tienen que entrar los recursos del Estado. Eso es darle el rol subsidiario que debe tener el Estado. Ahora, el problema es que no hay plata. No hay plata para la guerra, no hay plata para pagar los sueldos, según declaraciones de un funcionario de gobierno, para pagar los sueldos de enero. No hay plata para nada. Entonces, en ese escenario, en ese contexto, ¿qué sentido tiene buscar recursos solo para 2024? Porque esta propuesta no soluciona, por ejemplo, Alberto, el problema de la cadena de pagos. ¿Cuál es el impacto en la economía, en esos atrasos, en los pagos del sector público a sus proveedores en el sector privado? ¿Qué está pasando? Porque esto se acumula y en algún momento va a reventar la burbuja. Bueno, lo que sucede es que el que gasta en todo no le alcanza para nada. Y eso es lo que le pasa al Estado. Gasta en todas las áreas, compra aceleradamente y no tiene para pagar. Solo el año pasado, el incremento en el rol de pagos del Estado fue 500 millones de dólares debido a esa ley de homologación salarial, una ley que se aprobó sin tener financiamiento. Entonces, un Estado que compra y no paga genera una cadena de liquidez. Evidentemente, eso implica que hay proveedores impagos y estos, a su vez, no pagan a sus proveedores. Entonces, eso detiene el crecimiento económico. Pero la solución no es sacarle más plata a los ciudadanos vía impuestos. Es gastar en función de los ingresos que tiene el Estado. Es estirar la sábana hasta donde le alcance. Porque es un error decir, ah, subamos los impuestos porque así el Estado se iguala en sus pagos. Pero, ¿y qué costo económico implica el subir los impuestos? Implica retirar dinero que hubiese servido para ahorrar, para consumir, para invertir, para destinarlo al Estado. Entonces, por cuidar unos pocos empleos en el sector público, se están destruyendo miles de empleos en el sector privado. Ese es el escenario que hay que evitar. Por eso es que no es tan fácil como decir, paseamos de la cuenta los ciudadanos, subíamos impuestos, y con eso todos felices. Se soluciona la liquidez, se solucionan los impagos. No es así. Se soluciona la liquidez por el lado del Estado, pero se crea una destrucción de empleos por el lado privado. Y eso es lo que hay que evitar. Pero lo cierto es que tampoco hay salida sin tocar los impuestos. Yo creo que específicamente para el tema de inseguridad es algo que no estaba planificado y que lamentablemente se representa un Estado que nunca está preparado y que cuando hay una contingencia, en vez de ser el Estado el que rescata a los ciudadanos, como es en el mundo lo común, somos los ciudadanos quienes tenemos que rescatar al Estado. Sucedió así en el terremoto de 2016, sucedió así en la pandemia. Mientras en el mundo los Estados salían al rescate de sus ciudadanos dándoles transferencias para que puedan seguir consumiendo. En el Ecuador, ¿qué sucedió? Contribución. Los ciudadanos tuvimos que rescatar a ese Estado irresponsable. Entonces, eso va a seguir siendo así hasta que tengamos un Estado que nivele sus cuentas, que reconstituya los fondos de contingencia. Los famosos fonditos son para estos casos. Es precisamente para enfrentar las contingencias que siempre existen. Y existirán a futuro. Terremotos, erupciones volcánicas, pandemias. Son cosas que suceden y que tenemos que estar preparados y especialmente el Estado tiene que estar preparado con un manejo fiscal responsable. En medio de todo esto, las restricciones para el desarrollo normal de las actividades que tiene la sociedad, las industrias, el comercio, generan pérdidas. Y eso no se cuenta, pero también suma. ¿Cuál va a ser el efecto de esto, de continuar así, durante los 60 días que está previsto en el decreto que determina el Estado de excepción, Alberto, qué tanto va a impactar en una economía que ya está golpeada por otros factores? Bueno, la economía está en desaceleración. Ya son, según las cifras del SRI, tenemos ya cinco meses continuos de caída en las ventas desde el año pasado. Entonces, la situación realmente es de una economía que está volviéndose cada vez más lenta. Y si a esto le sumamos los problemas de inseguridad y ahora también los toques de queda, implica que las restricciones van a continuar. Y si a eso le sumamos un paquete impositivo que está por aprobarse, significa que se va a retirar muchísima liquidez del sector privado para financiar un gasto público imparable y eso implica menos crecimiento económico. Entonces, la situación del empleo se ve, es crítica, y eso ya se ve reflejado en algunos indicadores. Por ejemplo, la emigración. Esa es la válvula de escape. Estamos frente a una nueva oleada migratoria similar a la que vivimos en el 99. Ya son dos años consecutivos según cifras del INE y con una salida muy fuerte de ecuatorianos del país. Y eso es la evidencia de la situación del empleo. Al día de hoy, existen alrededor de 500 mil empleos menos que los que existían en 2014. Sin embargo, la población de 2014 acá ha crecido. Los jóvenes han seguido incorporándose al mercado laboral. Hay uno y medio millones de personas adicionales y sin embargo, hay menos empleo que en ese entonces. Por eso es que es tan urgente enfrentar de una vez por todas la crisis fiscal tener un Estado que se maneje responsablemente que deje de ser un lastre porque lamentablemente en este momento el Estado es un lastre para la actividad económica. Está jalando y reduciendo el ritmo de crecimiento y reduciendo la generación de empleo. La solución pasa por devolverle sostenibilidad a las cuentas fiscales. Y eso es precisamente lo que no está ocurriendo con el proyecto que se está discutiendo en la Asamblea. Le agradecemos a Alberto Acosta por la actividad